Enemigo de la guerra Y ahora que ya no hay trincheras El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza Míralos como reptiles al acecho de la presa Negociando en cada mesa maquillajes de ocasión Siguen todos los raíles Que conduzcan a la cumbre Locos porque los deslumbre Su parásita ambición Antes iban de profetas Y ahora el éxito es su meta Mercaderes, traficantes Más que nao se dan tristeza No rozaron ni un instante La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales Tanto vendes, tanto vales, ¡viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!